Vea, qué gusto estar aquí con la gente del Caquetá. Me da emoción porque yo sé que ser uribista en el Caquetá y venirse a un foro de estos es ponerse un tiro al blanco en el pecho. Felicitaciones a los valientes uribistas del Caquetá. ¡Ni un paso atrás, queridos uribistas! De todos los demás políticos tenemos una certeza y es que no importa qué tan difíciles sean las circunstancias, qué tan acabado esté este país, es posible sacarlo adelante porque en el año 2012 el presidente Uribe nos dejó una lección fundamental para el futuro de este país. Y es que uno no se rinde de la adversidad y que los violentos se pueden derrotar y que se puede gobernar bien y que se le puede dar condiciones a Colombia para que la pobreza no avance, para que los empleos se creen, para que los empresarios salgan adelante y hacer una política social que le permita a los más pobres vivir adecuadamente. Esa lección no se nos puede olvidar y por eso hoy que veo al señor padre de mi buen amigo Andrés Mauricio Perdomo, le quiero decir, ni un paso atrás, confiamos en esa apelación. Yo sé que Andrés Mauricio es un hombre honorable, que se la jugó por gobernar a Florencia con transparencia y ojalá la justicia le reconozca su honorabilidad. Porque no hay derecho que mientras a los bandidos que se roban miles y miles de millones de pesos los dejan libres, Andrés Mauricio no lo metan, que dice que porque se robó 18 millones de pesos. Es que, como le digo yo, se burlarán de usted en la cárcel porque será el único que lo meten por corrupción y al único que lo meten por 18 millones de pesos cuando se han robado los departamentos y las ciudades de Colombia sin misericordia con la ciudadanía. Andrés Mauricio desde aquí lo saludamos. Vea, temas que me preocupan y en los que necesitamos su ayuda. La reforma a la salud. ¿Qué hay problemas con la salud? Pues claro que hay problemas. ¿Y en quién el Caquetá? Mucho más. Y de aquí para allá, para abajo. Ustedes dicen que son la cola. Imaginen lo que sienten los que están más al sur. Eso es un problema muy grande. Pero la verdad de las cosas es que nosotros hoy tenemos un sistema de salud que después de 30 años de darle, más o menos funciona. Y el gobierno de Gustavo Petro nos dice, no, ¿sabe qué? Tumbemos todo eso y volvamos a empezar. En 30 años de pronto llegamos hasta como estamos ahorita. Yo les quiero explicar un poquito cómo funciona el sistema de salud porque los necesito activistas en la calle. Los necesito contándole a la ciudadanía de qué se trata. Ustedes les han dicho, es que nosotros tenemos unas EPS. Nosotros tenemos unas EPS que son intermediarias. Entonces uno se imagina el negocio de los campesinos. Compran barato y nos venden caro. Eso es lo que se le viene a la gente en la cabeza. ¿Qué hacen las EPS? Las EPS reciben la plata de todos sus afiliados. Y vamos a hacer un ejercicio aquí. Supónganse que todos, todos ustedes son mis afiliados y yo soy la EPS. A mí me van a pagar más o menos 100 mil pesos por cada uno de ustedes al mes. Y con eso yo le tengo que cubrir el que tiene diálisis, el que le dio un cáncer, el que tenga unos exámenes, el que se puso malo, el que tiene una enfermedad permanente, el que se le subió la presión. Y hay que tratarlo de por vida. Y una reflexión. Los colombianos gastamos menos en salud que en transporte. ¿Habían pensado en eso? Y mira la calidad del transporte y mira la calidad de la salud. Pero mire, entonces ¿qué hace la EPS? Lo primero, va a los hospitales y trata de montar la red. Que no es un tema fácil. Porque usted puede llegar a que lo atiendan y le dicen, Javier, vea, usted tiene tal cosa. Y hay que mandarlo a un sitio de más complejidad. O sea, ¿qué hace la EPS? Negocia con ese hospital. Los cupos, los precios, los precios de los medicamentos, los precios de los exámenes, de los tratamientos, con las clínicas que van a configurar ese escenario donde a uno lo van a tratar. ¿Sabe qué dice el gobierno? No, eso no hay que negociarlo. Porque ahora que lo maneja el Estado van a girar directamente. Y le dijimos, ¿ya qué precio? Le van a cobrar lo que quieran. Cada clínica poniendo el precio, pues bien caro, ¿sí o no? ¿Sabe qué dijeron ellos? No, ya tenemos la solución. Vamos a poner un manual tarifario. ¿Qué quiere decir eso? Que una clínica bien mala le van a pagar lo mismo que la clínica buena. ¿A quién le va bien? ¿A la clínica mala o a la buena? Pues a la mala, porque le cuesta muchísimo menos el servicio, mientras que la buena le cuesta más y están pagándole lo mismo que la mala. Entonces lo que vamos a hacer es precarizar la salud de los colombianos hacia un servicio más malo. Lo segundo que hacen las EPS, además de negociar los precios y organizar, es hacer la auditoría de las facturas. ¿Ustedes han oído del cartel del SOAT? ¿Cartel del SOAT cómo funciona? Usted se choca en una moto, lo llevan al hospital, se quebró la columna vertebral y vale 20 millones. Se rompió una mano y vale 20 millones. Se raspó la ceja y vale 20 millones. ¿Por qué? Porque muchas clínicas que están metidas en el mal negocio de hacerle trampa al SOAT, lo que hacen es que le hacen un montón de exámenes que no necesita o le facturan un montón de exámenes que usted no necesita. Supóngase, yo llego con un golpe aquí en la ceja después de un accidente de carro y me hacen una radiografía de rodilla. Entonces usted dice, ¿y para qué esa radiografía de rodilla si es que la persona tenía un golpe en la cabeza? Pues por si acaso. Ahí se nos va la plata. ¿Qué hacen las EPS? La auditoría de las facturas. Es decir, mirar que a usted le hayan hecho eso y que se lo estén cobrando en el precio que dijimos y que además usted lo necesitara. Y por eso la plática de la salud funciona. ¿Hoy qué dicen? No, señor. El Estado va a auditar todas las facturas. Y el Estado no va a poder. Y hoy lo sabemos. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos millones de facturas creen ustedes que se mueven al mes en el sistema de salud? ¿Quién me da un número? ¿Cuántas? Más de 60 millones. Entre 40 y 60 millones de facturas. ¿Sabe cuántos servicios médicos prestamos nosotros al año? 400 millones de atenciones médicas. Suave, ¿cierto? Y entonces el gobierno dice, no, yo me encargo de los 60 millones de facturas. Wilder. No pudieron con los recobros del sistema. No pudieron hacer nada con eso. Entonces, uno sí se pregunta mucho. Si no pudieron con 100 mil facturas, van a poder con 60. No pudieron con 100 mil facturas en años. En años. Y ahora van a poder con 60 millones al mes. Hombre, no nos digamos pendejadas. Van a llevar a colapsar el sistema. Y luego nos dicen, no, mire, muy fácil. Lo que vamos a hacer es darle la plata para que paguen directamente unos ADRES municipales y departamentales. Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza. ¿Quién va a nombrar el funcionario del ADRES? ¿Quién? Alcalde y gobernador. Todos de manos muy limpias, ¿no? Entonces vamos a terminar con 80 billones que vale la salud de los colombianos en manos de alcaldes y gobernadores. ¿Sabe qué va a quedar de eso? Lo mismo que nos ha quedado la plata de las regalías y de los PDETs. Que no se ven por ninguna parte. Entonces yo creo que aquí, y los PENIS. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Que la reforma, que Colombia necesita reforma la salud. Por supuesto que sí. Mire, Colombia necesita mejorar la población rural dispersa. Uno se imagina a la gente en Cartagena. La dificultad cuando tiene una cosa grave para que la saquen. Nos hacen falta hospitales de segundo y de tercer nivel en las regiones más apartadas de Colombia. El presidente Petro debiera concentrarse en eso. Ojo, ¿cómo le mejoramos esa salud a la población rural dispersa? A mí a veces me parece que eso es como decir que en la población rural dispersa no hay acueducto ni hay agua potable. Uno dice sí, muy grave. Y entonces la solución es acabemos con el acueducto y el alcantarillado de Bogotá. Deje lo que ya funciona y corrijamos lo que está mal. De eso es de lo que se trata la política. Porque si no, no nos va a funcionar. Y les quiero decir algo. Por eso el presidente Uribe ha tenido una iniciativa que es fundamental. Una consulta popular para que ustedes y todos los colombianos decidan que quieren reformarle al sistema de salud. Porque yo me encuentro a unos muchachos de izquierda que me dicen, Paloma, yo no quiero que hagan negocio con mi salud. Les molesta mucho mi directora. Y digo, ¿y por qué te molesta tanto que alguien gane si te presta un buen servicio? Y dicen, no, es que no quiero. Perfecto. Ese señor tiene garantizado su derecho. ¿Sabe por qué? Porque él se puede ir a una EPS pública. Él puede irse a una EPS pública y que lo tienda ya el Estado, con la negligencia del Estado, con las dificultades que tiene el Estado, con la corrupción que tiene el Estado. Pero la gente que, como yo, no tiene problema en que le cobren por un buen servicio, pues que me lo preste un servicio privado. Y al que le gusta el mixto, también hay mixto. Mire la belleza del sistema de salud colombiana. Yo quiero invitarlos a que defendamos el derecho de los colombianos a escoger, a escoger quién nos preste nuestra salud. ¿Por qué nos van a decir que todos estamos obligados a la salud pública? Es como decir que a todos nos obligan a los colegios públicos. Todo lo contrario. Yo por eso erradiqué un proyecto, para que la gente de menos ingresos en el país pueda pedir un bono y pueda ir a los colegios privados pagados por el Estado. Porque es que la gente también tiene derecho a poder escoger el colegio en el que quiere estar. Es que lo que tenemos que defender es la libertad del ciudadano al escoger lo que quiere hacer. Y termino con lo siguiente, vea, en el tema de la salud, una consulta popular. Les vamos a pedir que nos ayuden a recoger las firmas. ¿Quién me va a ayudar a recoger firmas aquí? Pero que sea cierto, pues, muy poquitos. Nadie más. ¿No le importa la salud? No, yo que cada uno se me comprometa y quiera con dos planillas. Porque si no, no vamos a salir a ninguna parte. Vea, otro tema que les quiero mencionar. Tengo el corazón roto de lo que está pasando en el Caquetá. Ahora, quedé enferma de oír lo que está pasando. Wilder me había contado lo de los pozos. Vea, y quiero aprovechar que me faltó saludar un gran representante a la Cámara de nuestro partido. Carlos Eduardo Osorio, se los presento, del Departamento del Tolima. Un hombre muy inteligente, muy jugado, un excelente político que estoy seguro que va a trabajar para que este partido no solamente crezca en el Tolima, sino en todo Colombia. Está acompañándonos en estos foros por todo el país. Gracias, Carlos Eduardo, porque yo sé que usted va a representar este partido con mucha lealtad a sus políticas, pero sobre todo con ecuanimidad y con ganas de que podamos sacar este país adelante. Le cuento, Carlos Eduardo, en el Departamento del Caquetá, las disidencias están carnetizando a la población. Y usted no puede entrar a los municipios ni salir de los municipios si no tiene un carnet. Con una cosa más grave, los están obligando a afiliarse a una cosa que llaman guardia campesina, que es un mecanismo que yo me conozco muy bien de mi tierra, del Cauca, donde cogían esas guardias, que son ciudadanos de bien, campesinos de verdad, pero los aupaban, obligados las guerrillas, para que hagan lo que ellos quieren, los ponen a ellos de primera línea para que no puedan actuar las fuerzas del orden, y mientras tanto ellos delinquen y asesinan como asesinaron a nuestro policía en los pozos en San Vicente y secuestran a los miembros del ESMAD y nadie puede hacer nada. O con eso, porque ese no es un tema menor. La extorsión en el Departamento, pavoroso. Con todos los que hablé están pagando extorsión. Carlos Eduardo, ¿me va a creer que en los barrios de Florencia están cobrando extorsiones? En los barrios de Florencia, 10 mil pesos por familia. ¿Le pagan, le cobran a usted por cada res que tenga en la finca? Pero si se lo robaron todos ellos, porque además van y secuestran al mayordomo, lo amarran y sacan en camiones todo el ganado, ya no le cobran por el ganado, sino que le cobran por hectárea de tierra que usted tenga. Y por otro lado, una situación francamente preocupante en materia del miedo que está sintiendo la gente en el Caquetá. Yo veo muy poquita gente hoy y me da pesada, porque hubiera querido que esto estuviera bien lleno para el presidente Uribe. Pero también entiendo que muchos sienten que venir a estos foros es poner su vida en peligro. Pero nos van a seguir seguramente por las redes. Ayer me decía Wilder que aquí en el Caquetá el uribismo se parece al amor con un amante. Le dije, ¿cómo así, Wilder? ¿Cómo que con amante? Me dijo, sí, uno la tiene que querer mucho, pero toca tenerla bien escondidita. Quedé muy preocupada porque no me gusta que sean infieles. No hay sea que les pase lo del hijo de Petro, o que les pase lo de Merlano, ¿no? O con las exnovias. Vea, les termino diciendo una cosa. Yo tengo una preocupación muy grande en torno a ese escándalo de la financiación ilegal de la campaña del presidente Petro. Porque aquí no lo quieren poner muy jocoso, directora. Que no, que la exnovia está dolida. Porque siempre lo que dicen las mujeres es que están dolidas, ¿no? Ahora hay que poner, las mujeres no lloran, las mujeres denuncian. ¿Les gustó, no? Ya saben. Ojo pues. Oiga. Pero peor, porque ahora le descubren las noticias criminales a los maridos. Pero ojo. Porque aquí fue lo que dijo la señora Day. Dijo que mafiosos, conocidos mafiosos, habían dado plata a Nicolás Petro con destino a la campaña del presidente. ¿Les suena conocido a los más muñeguitos o no? ¿Campañas financiadas por el narcotráfico lo ha visto Colombia? ¿Y sabe cuál es la defensa? No, no se preocupen. La plata no llegó a la campaña, mi concejal. La plata se la robó el hijo del presidente. Uno no sabe que es más grave si la denuncia o la explicación, ¿no? Pero ojo. Porque usted podría decir, bueno, sí, de pronto la plata no llegó. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta. Que el Consejo Nacional Electoral abrió una indagatoria sobre las cuentas de Petro presidente por la utilización de recursos en efectivo y de empresas fantasmas a las que les pagaban y no existen. Dos, el presidente Petro con sus ministros nombraron disquegestores de paz, es decir, para dejarlos libres, a personas pedidas en extradición, en extradición. Tres, el presidente Petro y sus ministros con sus firmas radicaron un proyecto de ley que trae impunidad para el narcotráfico como lo denunció el señor fiscal general de la nación. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero es que no sabían toda esta impunidad que les están dando. Ojo, porque ¿se acuerdan en campaña del pacto de la picota? ¿Qué era el pacto de la picota? ¿Las visitas de quién? Del hermano del presidente, del actual comisionado de paz y de otros miembros de ese partido a los pabellones de extraditables. Ofrecerles, ¿qué? La no extradición a cambio de apoyos políticos. No se les olvide. Y visitaron todo el AMPA de este país que ahora están liberando. Y entonces nos quieren decir que toda esa financiación ilícita nada tiene que ver con la impunidad de la paz total. Ojo pues, porque ahí hay un tema que el país no puede desatender. Creo que llegó el presidente. Qué bueno que lo voy a poder anunciar yo. Ojo pues, porque aquí lo que estamos hablando es de que el presidente Petro recibió dineros de todos los que ahora reciben impunidad. ¿Casualidad? Bueno, atentos con ese tema. Porque nos llegan cortinas de humo por todo el lado. Ayer vi un hashtag que me gustó mucho. Tapar a Day con Aida. Bueno, ahí viene ya subiendo. También les quiero terminar diciendo lo siguiente. El ejercicio de oposición, queridos amigos, por más berracos que nosotros seamos, necesita de ustedes. Nosotros somos 13 de 108 en el Congreso. Y 15 de más de 180 que hay en la Cámara. Muy poquitos, ¿no? Qué bulla que hacemos. Valemos cada uno como por 30. Pero ¿qué toca? Que ustedes nos ayuden. En las marchas. En las redes sociales. Ayúdenos a compartir los mensajes. Ayúdenos a discutir los temas. Ayúdenos a que la gente se entere. Este es el partido de ustedes. Es el partido que está llamado a ser una oposición. Algunos me dicen, pero es que la oposición está muy blandita. No, señor. Señor, usted no mide la oposición por la cantidad de paros ni de destrucción. Usted la mira por la imagen del presidente. ¿Qué? ¿Cómo va? Ellos mismos están mostrando que no son capaces, que improvisan, que destruyen, que no proponen. Y que lo que proponen no sirve. Entonces, ayúdenos a difundir eso. Esto, la oposición no puede ser a destruir un gobierno. La oposición tiene que ser en beneficio de los colombianos. Si a Colombia le va mal, nos va mal a todos. Aquí hay que tratar de que al gobierno le vaya lo mejor que se puede, pero criticarle todo lo que esté haciendo mal. Yo sigo a la expectativa como ustedes, pero nada. Entonces, le echo otro cuentico mientras tanto. Vea, otro tema que me parece bien importante que ustedes tengan en mente. Necesitamos que el Caquetá se dé cuenta de algo. No es lo mismo votar por el Partido Conservador que votar por el Centro Democrático. No es lo mismo votar por el Partido Liberal que votar por el Centro Democrático. No es lo mismo votar por Cambio Radical que votar al Centro Democrático. Me encuentro aquí mucho uribista que me dice, yo soy uribista y votaste por nosotros. No, voté por otro partido. Hombre, entonces no nos ayudan en nada. Porque a la hora del té, cuando uno va a ajustar las cuentas, nos encontramos bajitos. ¿Cómo nos hace falta Edwin allá? ¿Cómo me lo dejaron quemar aquí, ola? Va cambiándolo por uno que vota por Petro. Y eso nos representa los intereses de los caqueteños. Ayúdenos votando Centro Democrático en todas las corporaciones. Porque es que el voto por el Centro Democrático es el voto por Uribe. Si usted lleva Uribe en su corazón, tiene que llevarlo en el logo, marcando el logo Centro Democrático. Que no le gustan los que hay, no importa, vote por el logo. Porque si no, no vamos a salir a ningún pereira. Si nos siguen votando los uribistas por otros partidos, pues no nos logramos consolidar. Las elecciones de octubre son muy importantes. Porque el gobierno dice que como ya ganó la presidencia, tiene derecho a arrasar con todo. Si nosotros no somos capaces de decirle al gobierno en octubre, señores, estamos aquí respetando que usted es el presidente, esperando que le vaya bien. Pero ojo que las mayorías ya no están con Petro, no hicimos nada. Y votar por los partidos de gobierno es votar por Petro. Así los partidos de gobierno, allá voten con Petro y aquí sean antipetristas. Porque eso ya lo hemos visto y ustedes ya lo conocen. Ayúdenos con los amigos que dicen que llevan a Uribe en el corazón, pero no votan por otros. Hay que votar Centro Democrático. Nada. Bueno, entonces les echo otro cuentico. Esto se llama a hacer el telonero. Bueno, a mí al final de los foros me dicen, senadora, no alcancé foto con Uribe, entonces me la voy a tomar con usted. Y yo me pongo feliz. Mire lo siguiente. Otro tema que me gustaría comentarles. La política de paz total. Y que acuérdense que estaba ya viciada con toda esa plata y con todas esas visitas y con todos esos pactos. Pero ahora nos dicen que la solución para acabar el delito en Colombia, a mí no me ha ocurrido algo más efectivo, querido Wilder. Vamos a quitar delitos y entonces baja el delito. Bueno, así o no. Usted quita los delitos del Código Penal y los delitos desaparecen. ¿Qué les parece? Esa sí es fórmula de RAC. Y que como las cárceles están muy llenas, porque hay mucho criminal, pues lo soltemos. ¿Qué problema va a haber? Se pueden hacer turnos, vea, en vez de llevarlos los fines de semana, que unos duerman lunes y martes, el otro martes miércoles, jueves y viernes, ¿no? Eso también. Bien, ¿y qué les parece la última? Que para todas las bandas criminales, entonces solo paguen seis años de cárcel, que se queden con el 6% de la platica que recibieron, citicos vida mía, y que salgan. Yo ayer leía un Twitter que me dolió mucho, de unos mineros en Antioquia, diciendo, como al gobierno solo le gustan las primeras líneas que bloquean y que destruyen, nosotros vamos a salir a bloquear y a destruir. Quedé muy triste, porque un sector que es pacífico y que puede manifestarse pacíficamente, lo que quiere es hacerse oír. Uno no entiende cómo en los pozos una guardia campesina secuestra a una empresa, le pide un millón de dólares, destruye todo eso, y el gobierno se sienta a hablar con ellos y no con la comunidad. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad? ¿Cuál es el mensaje? Me contaban que aquí el gobierno hizo la mesa de negociación y ni la secretaria de gobierno del departamento pudo entrar a la negociación, porque era una negociación entre la viceministra y ellos, y nadie del Caquetá podía tener parte. Entonces usted ejerce violencia y usted se vuelve el actor legítimo con el que el gobierno se tiene que reunir. ¿Cómo así? ¿Y entonces luego para qué elegimos un gobernador y un alcalde y unos concejales si los que lo van a representar son los que ejercen vías de hecho? Este gobierno está confundiendo a los colombianos y por eso nosotros tenemos que ser muy claros. Con la criminalidad se pueden llegar a acuerdos para que vayan a pagar en la cárcel los crímenes que cometieron, pero no para llevarlos al Congreso ni a ser los interlocutores de los colombianos, porque es que a los colombianos de bien no los representan los criminales. ¿Quién se siente representado por los criminales que asesinaron al miembro del ESMAD? ¿Quién se siente representado por los que secuestraron a los miembros del ESMAD? Eso no fueron los campesinos, eso no fueron los campesinos. Aquí me cuentan que allá habían los campesinos que los obligaban a salir, pero los jefes, los que estaban dirigiendo, eran gente que ni siquiera es de San Vicente, que nadie conocía y una gente muy rara con otro tipo de costumbres y otro tipo de ideologías y sobre todo otro tipo de maneras de proceder. De manera que ese es un tema que no es menor. Y terminaría, yo creo que ya el presidente Uribe debe estar que sube, yo ya me siento como en la expectativa, ya me están acabando los cuentos, me va a tocar pasar a chistes. Vea, lo de pensiones, muy importante. ¿Quién no está de acuerdo aquí con que le demos un subsidio a los adultos mayores que están pobres? ¿Quién no quiere? Todos queremos. ¿Quién quiere que se lo demos? Muy bien, yo también, yo también. Pero a usted le parece que para hacer eso, tenemos que coger y quitarle la plata a la gente que ha ahorrado su pensión, o más bien que reduzcan burocracia, que acaben tanto cargo que no sirve para nada para dárselo a los adultos mayores. ¿Sí o no que está muy claro? A mí me dicen, Paloma, ¿por qué demandaste el Ministerio de la Igualdad? Lo demandé por una cosa muy sencilla. A mí que no me digan que los problemas de inequidad que tiene este país se solucionan creando un poco de cargos en Bogotá, de más burócratas viviendo del Estado, cuando lo que necesitamos es la plata en las regiones, en las vías terciarias, en la salud, en la educación, en los colegios, en los acueductos, en los alcantarillados. ¿Cómo nos van a coger la plata para más puestos? Este gobierno quiere un Ministerio de la Igualdad, quiere además, yo les aviso cuando llegue, tranquilos, quiere la plata para un montón de... que quieren hacer una nueva Corte Suprema de Justicia, con magistrados y con todo, y jueces y tribunales, imagínense lo que nos va a costar eso. Y la gente en Colombia sin agua potable. Y nos dicen, esa es una ayuda a los campesinos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Nombrar gente en altos cargos en Bogotá es una ayuda a los campesinos colombianos? No, pues bueno, no, tenemos conceptos muy distintos. Yo por eso les digo, nadie se opone a que le den un subsidio a los adultos mayores, pero no llevándose la plata a los que han ahorrado. ¿Por qué sabe qué significa usted eso? ¿Cómo te llamás? Juan Manuel, ¿cuántos años tenés? Trece. Juan Manuel no sabe esto, pero si le quitan toda la plata que la gente ha ahorrado en Colombia para las pensiones, Juan Manuel va a tener que trabajar para pagarle la pensión a los que les quitaron esa plata. Y entonces, cuando él llegue a la vez, le va a quedar debiendo una generación de atrás, que si estamos mal económicamente, de pronto no tiene con qué pagarle pensión. Aquí hay que buscar mecanismos para ampliar la cobertura de nuestro sistema de pensiones, pero sin destruir la financiación del sistema. Reforma laboral. Suena muy linda. Hombre, que le paguen a todo el mundo más recargos, que no lo puedan despedir. Pero les voy a hacer una cuenta. Un restaurante que hable por la noche, hasta las 10, 11 de la noche que hay clientes, o 9 de la noche, hoy no paga recargo. Le van a cobrar muchísimo más. Al restaurante le quedan una de dos alternativas. O subir los precios del menú, y entonces se les encarece a todo el que vaya al restaurante, o no prestar servicio por la noche, y entonces ustedes no pueden salir a comer por la noche. Y si el restaurante no pide esta servicio por la noche, pues el mesero se va a terminar quedando sin trabajo. Entonces, ojo con las cosas que suenan bien, pero que pueden tener efecto negativo. Le dicen a uno, no, es que no va a poder usted despedir, sin justa causa a nadie. Entonces, un trabajador bien malo, bien perezoso, que no le trabaja, que no le funciona, usted no lo puede echar. Se tiene que quedar ahí hasta que se pensione o se muera. Entonces, el trabajador dice, vea qué tan bueno, me voy a quedar ahí para siempre. ¿Qué dice Joan Manuel? Cuando yo me gradúe del colegio o de la universidad, no voy a conseguir empleo, porque toca esperar a que se mueran los que ya tienen puesto, a ver si de pronto yo colincho algún puestico. Y entonces, se acaba la movilidad. Pero además, a las empresas que usted las obliga a tener, trabajadores que no trabajan, pues, ¿qué les va a pasar? Se van a quebrar. Y entonces, no va a haber trabajo, para el malo, pero tampoco para el bueno. Ojo pues. Y le pongo otro ejemplo, ahora nos dicen, no, que si la persona que trabaja es padre o madre, usted no la va a poder despedir, ni aún con justa causa. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene un negocito y encuentra a la persona robando, usted no la puede echar. Le toca poner un proceso y cuando buenamente el juez falle, usted la puede sacar. Y supóngase, que usted tenía un contratico con alguien que le cuidaba el bebé o el niño y lo encuentra pegándole al niño, tampoco lo puede sacar. Tiene que esperar a que el juez decida que usted lo puede sacar. Ojo, porque es que esas inflexibilidades van muy bien, para el que tiene trabajo, pero van muy bien, más y más, para la economía y para la gente que está buscando trabajo, la gente que quiere, que dice, yo sería capaz de hacer ese trabajo mejor y cuando lo meten efectivamente y sale adelante y surge, porque es disciplinado, eso es promover que el que consiguió el trabajo se quede ahí. Entonces son reformas que son muy delicadas. Otro tema que se nos viene en ciernes, es el tema de la humanización de las cárceles, del que ya les hablé, pero ¿qué les parece que ahora van a liberar a todos? Ya no sé si vieron que firmaron la ley para liberar 5.000 reclusas y entonces dicen se van a reunir con sus hijos, bueno, muy bueno para los hijos y para ellas y la seguridad para los colombianos, ¿en qué queda? ¿en qué nos va a quedar? Y lo mismo, mire, se va a Emerald del Caquetá, 400 puestos de trabajo directos en San Vicente, me hablan de otros 400 indirectos, digamos, 800 a 1.000 personas que vivían de esa empresa, familias, ¿qué van a hacer ahora? ¿los van a alimentar los de la Guardia Campesina o qué? Esa es una pregunta bien seria, porque este gobierno con su política de acabar con el sector de hidrocarburos le está haciendo un daño al país, les voy a dar unas cifras para que las tengan en cuenta, nos dicen, por materia ambiental no podemos seguir usando el gas ni el petróleo colombiano y yo pregunto, y entonces van a quitarle los carros a la gente, le van a quitar las estufas en la casa, el calentador o el electrodoméstico que tengan con gas, no, no vamos a hacer eso, entonces, ¿qué van a hacer? Ah, no, vamos a traer el gas y el petróleo de Venezuela y ya le doy la palabra, imagínense lo siguiente, no solamente le traen el gas y el petróleo de Venezuela, sino que Venezuela se queda con la plata que uno hace como Estado de ese petróleo y ese gas, ¿cuánta platica es esa? Les voy a contar, en el nivel nacional, 15 de cada 100 pesos que tiene este país nos los dan los hidrocarburos, en el nivel regional, los departamentos y municipios, 30 de cada 100 pesos que nos da, que tienen los municipios y departamentos en Colombia vienen de los hidrocarburos y vaya más allá los empleos, se van las empresas a contratar a Venezuela y los empleos ¿para quién son? Pues para los venezolanos y no para los colombianos y entonces, esto es un mecanismo para financiar el régimen de Maduro en desmedro de los derechos de los colombianos, imagínense que las exportaciones de Colombia son 40% hidrocarburos, 4 de cada 10 pesos son hidrocarburos, entonces imagínense lo que podemos terminar con este problema y es que nos van a empobrecer y vaya más allá, ahora dicen que quieren bajar los servicios públicos por decreto y uno se pone contento porque la verdad están muy caros los servicios públicos, pero la manera será el decreto o será mirando qué es lo que está haciendo que se suban los servicios públicos, porque le digo una cosa, usted los baja por decreto y si resulta que es que las luces están muy caras por X y Y razones que son ciertas, termina quebrando las empresas. Entonces, ¿qué hace la EPS? Lo primero, va a los hospitales y trata de montar la red, que no es un tema fácil, porque usted puede llegar a que lo atiendan y le dicen, Javier, vea, usted tiene tal cosa y hay que mandarlo a un sitio de más complejidad. ¿Qué hace la EPS? Negocia con ese hospital, los cupos, los precios, los precios de los medicamentos, los precios de los exámenes, de los tratamientos con las clínicas que van a configurar ese escenario donde aún no lo van a tratar. ¿Sabe qué dice el gobierno? No, eso no hay que negociarlo, porque ahora que lo maneja el Estado van a girar directamente y le dijimos, ¿ya qué precio? Le van a cobrar lo que quieran, cada clínica poniendo el precio, pues bien caro, ¿sabe qué dijeron ellos? No, ya tenemos la solución, vamos a poner un manual tarifario. ¿Qué quiere decir eso? Que una clínica bien mala le van a pagar lo mismo que la clínica buena. ¿A quién le va bien? ¿A la clínica mala o a la buena? Pues a la mala, porque le cuesta muchísimo menos el servicio, mientras que la buena le cuesta más y están pagándole lo mismo que la mala. Entonces, lo que vamos a hacer es precarizar la salud de los colombianos hacia un servicio más malo. temas que me preocupan y en los que necesitamos su ayuda, la reforma a la salud. ¿Qué hay problemas con la salud? Pues claro que hay problemas. ¿Y en el Caquetá? Mucho más. ¿Y de aquí para allá? Para abajo. Ustedes dicen que son la cola. Imaginen lo que sienten los que están más al sur. Eso es un problema muy grande. Pero la verdad de las cosas es que nosotros hoy tenemos un sistema de salud que después de 30 años de darle más o menos funciona. Y el gobierno de Gustavo Petro nos dice no, ¿saben qué? Tumbemos todo eso y volvamos a empezar. En 30 años de pronto llegamos hasta como estamos ahorita. Yo les quiero explicar un poquito cómo funciona el sistema de salud porque los necesito activistas en la calle. Los necesito contándole a la ciudadanía de qué se trata. Nosotros tenemos unas EPS que son intermediarias. Entonces, uno se imagina el negocio de los campesinos. Compran barato y nos venden caro. Eso es lo que se le viene a la gente en la cabeza. ¿Qué hacen las EPS? Las EPS reciben la plata de todos sus afiliados. Y vamos a hacer un ejercicio aquí. Supónganse que todos, todos ustedes son mis afiliados y yo soy la EPS. A mí me van a pagar más o menos 100 mil pesos por cada uno de ustedes al mes. Y con eso yo le tengo que cubrir el que tiene diálisis, el que le dio un cáncer, el que tenga unos exámenes, el que se puso malo, el que tiene una enfermedad permanente, el que se le subió la presión y hay que tratarlo de por vida. Y una reflexión, los colombianos gastamos menos en salud que en transporte. ¿Habían pensado en eso? Y miren la calidad del transporte y miren la calidad de la salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.